Las noticias siguen tumbando a todos los mercados y en especial a Bitcoin. ¿Queréis saber hacia qué zona se puede dirigir el precio o qué zonas pueden ser interesantes para comprar para el futuro? Vamos a verlas juntos. Bueno, pues si os venido es una semana más. Hoy os traemos un poquito de gráfico, pero muy, 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 muy leve, que nadie se asuste. Vamos a explicar unas zonas que pueden ser interesantes para Bitcoin, también para calmar un poco los ánimos. Mucha gente nos está preguntando qué ocurre, por qué está cayendo tanto, por qué sigue cayendo. Bueno, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin en muy largo plazo, en gráfico mensual, para enseñaros cómo la tendencia es claramente alcista. La tendencia a largo plazo sigue alcista. Seguimos creyendo que Bitcoin es una oportunidad espectacular. De hecho, son precios, está ahora mismo en precios, que puede que no volvamos a ver en mucho tiempo. Ya sabéis que nos gusta mucho porque lo vemos, además, que es un refugio contra la inflación. Lo vemos que es, bueno, que hay una cantidad limitada de Bitcoin, con lo cual eso en el futuro, esa escasez va a provocar que esa demanda crezca, que ese nivel de precios crezca. Entonces seguimos pensando que es un activo fantástico para el futuro. Claro, mucha gente nos pregunta, bueno, pero es que esto sigue cayendo mucho, ¿a dónde vamos? No sé, yo compré en 40.000 y ahora está cayendo. Bueno, tenéis que tener claro, y siempre muy importante, cuál es vuestra estrategia, cuál es vuestro objetivo. Si quiero comprar ahora para años, si quiero comprar ahora para coger o tratar de coger un movimiento rápido del mercado de unas semanas entre unas zonas, y si no tengo mucha idea o no tengo ni idea, pues, oye, comprar Bitcoin, almacenarlo, un poco como hacemos nosotros, con nuestra placa, lo guardamos en la placa material Bitcoin y para dentro de años, y si puedo voy aportando o voy haciendo compras recurrentes. Esa es un poco la estrategia fundamental que vais a, o que deberíais aplicar. Bueno, pero para el que quiera afinar aún más esa entrada o esa compra o que esté esperando porque está en liquidez o tiene liquidez, bueno, fijaros cómo ahora mismo está cayendo, voy a ponerlo más en grande, ahí está, y la zona de 12.000, 12.500 fue en su día, voy a marcarlo aquí, fue en su día una zona de mucho apoyo para el precio, mucha resistencia, mucho apoyo, igual que lo fue 17.000. Si el precio se dirige hasta ahí, vale, ahí está, si el precio se dirige a la zona esta, va a ser un muy buen momento de compra. Y alguien dirá, ¿y por qué se va a ir a dirigir ahí? ¿Por qué no se puede girar? Se puede girar en esta zona, pero fijaros cómo de momento lo que es el precio, las famosas velas que nosotros identificamos, no hace falta que lo entendáis todo al pie de la letra, pero fijaros cómo el precio está debajo, ¿no?, de una zona que nos interesa, que es esta zona 17, 300, 17.500, y si, ya os lo he marcado aquí con flechas, si esto continúa, la zona de 12.000 va a ser una zona que nosotros llamamos un soporte muy relevante para el futuro, para poder, ¿qué?, hacer una compra de largo plazo. Puede que el precio continúe cayendo más, la zona de 10.000, pero lo que sí que os garantizo es que esta zona va a frenar el precio durante algún tiempo y seguramente veamos movimientos de Bitcoin por estos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que es una muy buena zona, si estáis planteándoos comprar Bitcoin, esperar a la zona de 12.500 o esperar que el precio vuelva a subir a 17.300, 17.500. Ambas son dos zonas muy buenas. ¿Qué pasa? Seguimos en mercado bajista. ¿Por qué lo sabemos? Porque el precio no para más que hacer, no deja de hacer escalones cada vez más bajos. Entonces, de momento estamos en bajistas, pero si os gusta, para largo plazo, comprar para largo plazo, como hacemos nosotros, lo que llamamos holdear o holding, son muy buenas zonas para que tengáis en cuenta. Bueno, pues nada más. Esperamos que os haya gustado este pequeño análisis, pequeño consejo también sobre estrategia, porque son cosas que nos preguntáis mucho y, oye, queremos que estéis enterados al máximo y que sepáis cómo poder hacer una compra de Bitcoin quizá un poquito más ajustada o más acertada y que luego, por supuesto, ya sabéis que nuestro consejo es cuanto antes saquéis el dinero o los Bitcoins del exchange, lo paséis a vuestro monedero, a vuestra placa, cuanto antes lo hagáis mejor porque sean realmente vuestros y podéis estar tranquilos. No habrá problemas de liquidez ni habrá problemas de que se prohíban los retiros, que ya sabéis que muchos exchanges a veces bloquean un poquito los retiros durante algunas horas. Por ese tipo de cosas nos gusta sacarlo del exchange, ¿de acuerdo? Está mucho más seguro en vuestro monedero, en vuestra placa y os olvidáis ir para largo plazo. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta o sugerencia la podéis hacer en los comentarios, os lo podéis poner o incluso si hay alguna duda concreta, tanto de trading como de Bitcoin, la podéis dejar en los comentarios, la contestaremos lo antes posible. Y de verdad, un placer tenernos aquí como siempre, cada semana. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y un saludo. ¡Gracias!